Los principales beneficios de un buen rejuvenecimiento facial es lograr que el rostro de nuestras pacientes consiga verse con una apariencia más atractiva, más delineada, más joven y también algo que llamamos los objetivos emocionales de la apariencia y los beneficios emocionales que en algunos pacientes puede ser lograr que tengan una apariencia menos cansada o menos triste o menos enojada o menos flácida o menos voluminosa o pesada en su rostro. Para entender bien un proceso de rejuvenecimiento facial hay que entender cómo se da el envejecimiento facial. Aquí lo explico en que primero hacemos unos movimientos musculares que causan arrugas y causan dinámicas musculares que pueden desfavorecer algunas áreas de la cara. También luego vamos perdiendo cojines de grasa que hacen que nuestro rostro pierda volumen, a su vez puede perder estructura del hueso y las capas de piel se van desplazando y se van cayendo y más aún si el colágeno se está alterando y está perdiendo su calidad y su grosor. También dependerá de qué tanta exposición a situaciones del medio ambiente, sol, contaminación, estilo de vida, que hacen que al final haya un envejecimiento marcado de toda la piel. Entonces nosotros como bioestética y en mi caso proponemos un concepto de rejuvenecimiento que le damos el nombre de código R porque es más importante conocer esas causas del envejecimiento y trazarnos unos objetivos y de ahí definir cuáles tratamientos utilizar. Entonces ese código R plantea que puede existir unas R de rejuvenecimiento correctivo y unas R de rejuvenecimiento preventivo y las aplicamos de acuerdo a esas causas. Si el paciente tiende a mover mucho los músculos y a crear algo por esas situaciones, hacemos una R de relajación de músculos donde aplicamos principalmente la toxina botulínica bótona. Si lo que el paciente ha perdido es volumen de contornos de pedidos grasos y estructura ósea, hacemos una R de recuperación de contornos y soportes para que tu rostro se vea más descansado y lo hacemos principalmente con ácido biologónico o a veces se utiliza también iloxiapatita de calcio. O si el paciente ha tenido una caída de sus tejidos, hacemos una R de reposicionamiento de los tejidos a través de los hilos tensores o los hilos de sustentación. Si dicha caída es muy extremo, pues se requerirán procedimientos de tipo quirúrgico. Y dentro de ese concepto correctivo, además de las que ya mencioné, en algunos casos hay que remodelar esa calidad del colapio o renovar capas de piel, R de remodelación, R de renovación para mejorar el aspecto externo de dicha piel.